Ya, ahora, vamos a ver los dos métodos de importación también, porque de antes solo hemos visto cómo importamos un archivo ya creado que estaba como proyecto. En cambio aquí tenemos dos tipos, uno como proyecto y uno como usuario que contiene múltiples proyectos dentro de él. Primero, ¿cómo importamos este archivo, o sea, un proyecto? Una vez que nosotros hemos creado ya nuestro usuario, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos el destino, anticlick, importar, importamos, seleccionamos dónde está, proyecto, ajá, es solo el circuito, aquí nos indica dónde se va a guardar y ejecutamos. Hacemos clic y efectivamente aquí está, este es un nombre original, mi primer trabajo. Ya, ahora, ¿cómo importamos? A ver si nos va a funcionar nuevamente, anticlick. Entonces, proyecto 4. Y adentro de acá vamos a importar ese archivo. Importamos. Usuario. Abrimos. Presionamos OK. Y como podemos notar, no se ha importado nada. ¿Por qué no se ha importado? Porque un usuario no puede importar a otro usuario. O sea, no podemos importar a un usuario que contenga distintos proyectos. ¿Cómo podemos importar a un usuario de la siguiente manera? Ahora, cerramos. Cerramos. Y abrimos nuevamente el Power Factory. Y ahora, ¿cómo entramos? Debemos entrar como administrador. Este administrador tiene una contraseña que es el mismo nombre. Control-C, Control-V y OK. Ya, lo que hemos hecho ahora es iniciar el Dixiren como administrador. ¿Qué ventajas tiene? Que nosotros podemos importar usuarios que contienen distintos proyectos dentro de él. Y también podemos importar proyectos. Solamente proyectos. ¿Con quién? Con el mismo, con el Data Manager. Como vemos aquí, como somos el administrador, nosotros podemos ver a los distintos usuarios que han sido creados en esta máquina. Por ejemplo, aquí tengo un usuario que lo ha creado como protección C, el sistema de electricidad de potencia, y el otro que hemos creado anteriormente que es usuario. Ya para importar el usuario anterior, eliminamos este, para ver cómo se importa. Eliminamos y ahora sí importamos. Anticlick. Anticlick. Importar. Creo que es un usuario entero vamos a importar. ¿Cómo se llamaba? Usuario. Claro, porque aquí ya no se encuentra, ya lo hemos eliminado. Pero habíamos guardado su archivo de Z. Abrimos. Presionamos OK. Y efectivamente, se importa el usuario con todos sus proyectos dentro de él. Que puede contener múltiples proyectos. ¿Ve? Esa es la manera correcta de cómo importar usuarios. En cambio, la manera común es importar solamente los proyectos individuales. Bueno, ah ya, ahora antes que me olvide, vamos a, vamos a ver, vamos a importar todo el sistema eléctrico nacional. El CIN vamos a importar. Cerramos. Vamos a entrar como usuario. Usuario. Cerramos. Abrimos nuevamente. Como usuario. ¿Lo hemos puesto clave? No lo hemos puesto clave. ¿Sí o no? Entra así nomás. Este archivo ya estaba creado. Aquí está. ¿Cómo sabemos que estamos aquí? Porque se encuentra la ventanita. A ver, aquí hay una ventanita azul. Aquí está lo que hemos importado en antes. Ahora, en esta carpeta es vacía. En esta carpeta está vacía. Aquí vamos a importar el sistema eléctrico nacional para ver cómo es y de dónde lo descargamos. Lo que tenemos que hacer, esto es en cuestión de Perú, ¿no? En otros países también deben tener su comité que administra todo el sistema nacional. En el caso de Perú, se encarga el COES, que es el Comité de Operación Económicamente del Sistema. Aquí está el COES, SINAC. La página de COES es, puede entrar directamente a www.coes.org.pe. ¿En dónde se encuentra ese archivo? Vamos a Información Operativa Comercial. Entramos lo que es Nuevas Instalaciones y Estudios de Preoperatividad. Aquí hay dos opciones o dos carpetas. Información referencial para estudios de preoperatividad. Aquí. Y podemos encontrar base de datos del SIN actualizado a marzo del 2013 al 2016. A marzo del 2013 está actualizado. Le hacíamos clic y lo descargamos. Yo ya lo descargué. Aquí. Aquí se encuentra. Le hacen clic nomás y automáticamente va a empezar la descarga. Yo ya lo he descargado. Ya. Ahora. ¿Qué hacemos? Volvemos al Dixilin. Volvemos al Dixilin. Estamos aquí como usuario. Y lo voy a importar aquí. Lo que es en Proyecto 3. Selecciono. Anticlick. Importar. Como es solo un archivo, un circuito, no es necesario que entremos como administrador. Porque es un archivo, un proyecto nada más. No hay múltiples proyectos dentro de él. Es un solo proyecto. Aquí se encuentra base de datos del SIN. Ah no. Esta es una desactualizada. Acá hay otro. El último que hemos descargado. Descargas. Y aquí está. Base de datos del SIN. Del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Actualizado a marzo del 2013. ¿En qué formato está? En PFD. Presionamos Abrir. Abrimos. Va a cargar un momento. Como el sistema es grande, se va a demorar un poco. Pero va a depender más de la máquina. Ejecutamos. Y está importando. Cualquier error que se provoque al importar, todo va a salir acá de color rojo. O un color rojo oscuro, ¿no? Por el momento todo está bien. Está cargando. Importando. Archivo. PFD. Vamos a esperar un momento. Bien. Mientras va cargando. Les voy a comentar un poco sobre las funcionalidades que ya les había mencionado anteriormente. En análisis de sistemas de protección. Ahí también se puede ver lo que es coordinación por sobrecorriente. También se puede encontrar una librería de transformadores de corriente. Así como también la librería de transformadores de potencial. Podemos ver los fusibles, los relés. Y también podemos crear unos elementos definidos por nosotros, ¿no? Por los usuarios. También se puede crear diagramas de coordinación. Y también se puede coordinar en la primera, segunda y tercera fase. En lo que es análisis de armónicos, encontramos el flujo de potencia armónico, el cálculo del THD, el HD y búsqueda de frecuencias. En análisis de estabilidad, podemos ver o estudiar el análisis de estabilidad angular, de frecuencia y de voltaje. De confiabilidad, nosotros podemos ver la comparación de redes en cuanto a diseño y operación. También el análisis de contingencias no estocásticas y la confiabilidad de generación. Así también como la confiabilidad de redes. Bueno, es una pequeña descripción de las opciones que tiene Dixilin. Ya volviendo aquí a la importación, ya terminó ya. Hacemos clic. Aquí se ha creado una subcarpeta. Y efectivamente, aquí se encuentra la base de datos. Aquí adentro hay librerías. No tocamos nada de ahí. Seleccionamos esta general. Anticlick y la activamos para ver cómo es el sistema interconectado nacional peruano. Está cargando. Listo. Ya se ha cargado. Ahora vamos a ver. Cerramos. Y como podemos ver, efectivamente... Aquí se encuentra el diagrama unifilar dividido, ¿no? Costa-Centro, Sierra-Centro 1, Sierra-Centro 2, Sierra-Sur, Costa-Sur, Costa-Norte 2, Costa-Norte 1. Todo el sistema nacional interconectado está dividido en varias fases, varios circuitos. Para tener una visualización mejor. Vamos a hacer un 200%. Todo este diagrama es del sistema Costa-Centro. Ahora vamos a correr flujo de potencia. Calcular flujo de potencia en esta flechita negra. Clic y ejecutar. Y efectivamente, he ejecutado el flujo de potencia. Ahora vamos a ver los datos que han salido. Sin más, no me olvido. Esta es la línea de Chilca hasta Montalvo. A ver, vamos a ver. Esta es una línea en 500 KB. Sí. Chilca nueva. ¿En qué nivel? 500, ¿no? Esta es la línea de Chilca-Marcon en 500 KB. Esto es una compensación serie. Un capacitor. Es un reactor. Reactor de línea. Aquí hay un reactor de barra que está desactivado. Más que nada, esto es para controlar los sobrevoltajes que puede existir en el sistema. Este capacitor de línea es más que nada para aumentar la capacidad de transporte de potencia. Esta es la barra de Marcon en 500. Otro reactor de línea. Aquí hay un autotransformador. Aquí hay otros para interconexión con la subestación de Marcon en 200 KB. Aquí hay un transformador de 200 a 500. Esta es la línea de Marcona o Coña en 500 KB. Aquí nuevamente una compensación serie. Los reactores de línea para evitar sobrevoltajes en el extremo. Aquí hay otro capacitor para aumentar la capacidad de la línea de transmisión. Aquí podemos ver una barra intermedia. San Camilo de San Camilo en 500 KB. Está aumentado últimamente. Aquí está Montalvo. Aquí Montalvo está un transformador de 500 trifásico. 500, 220. Y la línea de interconexión con la subestación Montalvo. Este es el sistema interconectado nacional. Ahora vamos a buscar la central del Mantaro. ¿Dónde está la central del Mantaro? Con sus 7 u 8 unidades de generación. ¿Cuántas unidades de generación? 7 unidades de generación. Esta es la barra en Campo Herminio. En 220. Y aquí también sale para Montalvo en 220. Cotaruce Montalvo. Aquí está nuevamente una compensación. Seria para aumentar la capacidad de transporte de potencia. Cotaruce hasta Socavaya. Esta es una línea de interconexión. Interconectado del sistema sur con el sistema centro-norte. Si más no me equivoco, esta línea creo que tiene algo de 600 kilómetros. La línea de 500 que estábamos viendo hace ratos tiene una longitud de 800 a 900 kilómetros. Lo que es desde Chilca hasta Montalvo. Esta Chilca... A ver, esta línea de cuántos kilómetros es. De 356 kilómetros. Más... Este es un juego de barras. Más una línea de 271. Ahí tenemos ya algo de 600 kilómetros. 600... Aquí hay otra pequeña línea. 600... 700... 700... 738... 700... 800... 840... 850... Es una línea... Una línea larga. Bueno. Eso es todo lo que les quería mostrar por ahora. En el próximo tutorial ya estaremos viendo ya la edición de los elementos de un sistema de potencia.